Música Alicia González, Sorionac, victoria, segunda victoria en este fin de semana en el ciclocross de Ormainstegui Primera de las dos victorias en Movistar este año, Sorionac, empezamos bien Sí, la verdad que muy contenta, además es el fin de semana antes del Nacional Entonces quería venir a correr para apretar un poco y contenta con las sensaciones Hemos visto los dos días con mucha supremacía sobre el resto, el Nacional será más complicado Sí, al final el Nacional estarán todas, la principal rival la tengo en casa, que es mi hermana Que ya se ha visto que está muy fuerte esa temporada, también Sofía, yo creo que también Alba Teruel llegará bien Pero bueno, esperemos estar un poco más cerca que estos meses y si puedo dar un poco de guerra pues la daré Una anécdota, pero bonito que ganéis Jonathan en chicos y tú en chicas Sí, al final dos chapelas para casa, así que, contentos Sorionac, gracias Música